Si la daño, ya no recuerda qué pasó Mata la pena con alcohol, si se merece lo mejor Yeah, la nena sabe que es un 20 Nunca se deja de nadie independiente No creen amores si te pasa la corriente Puesta pa'l money que tenga lo suficiente Yeah, la nena sabe que es un 20 No se deja de nadie independiente Sé que estás loca porque es el siguiente Mami, ese culo me daña la mente Dímelo más, pa' dónde vas Que yo quiero tenerte esta noche entre mis brazos Vámonos lejos, tú sígueme a los pasos Conmigo no será un fracaso Entiende que yo no soy como tus antiguas relaciones Conmigo tendrás más que diferentes posiciones Voy a llegarte al punto G como se supone Quiero tenerte en casa con 10 eyaculaciones Tú dime más que no te vas a arrepentir ¿Qué es esto? Yo te lo quiero partir Terminamos, si quieres puedes repetir Bebé, tú estás rica, yo me quiero lucir Tú dime más que no te vas a arrepentir ¿Qué es esto? Yo te lo quiero partir Terminamos, si quieres puedes repetir Bebé, tú estás rica porque la nena sabe que es un 20 Nunca se deja de nadie independiente No creen amores si te pasa la corriente Puesta palmona y que tenga lo suficiente Que la nena sabe que es un 20 No se deja de nadie independiente Sé que estás loca porque es el siguiente Mami, ese culo me daña la mente Ah, desnúdate encima de mí Yo quiero ser tu amante Dile a todo el mundo que esta noche te chingo un cantante Que te trato como dama, te sentiste importante Que descubrí en tu cuerpo lo que no sentía antes Yo quiero ser el que en la cama te domina Tú mi medicina, religión, el placer es doctrina Ven, empápame de ti, envíciame flow, cocaína Baby, yo te quiero masculona, no masculina Si la daño, ya no recuerda qué pasó Mata la pena con alcohol Si se merece lo mejor